Como siempre, con una gran participación de los sectores que están involucrados, que forman parte de la comisión redactora, elaboradora del Código Procesal Civil y Comercial, como teníamos previsto, hemos tratado los artículos que estaban previamente establecidos como temas a tratar, de un rango que alcanzó en esta reunión el artículo 324. En ese sentido, si bien hemos tratado todos los artículos, nos quedan por cerrar algunos que formaron parte del debate de hoy y que está abierto en el marco del aula virtual en el que estamos funcionando todos los que integramos esta comisión. Durante estos 15 días que nos quedan, digamos, la próxima reunión va a ser el 5 de septiembre, vamos a tener resuelto una propuesta final para los artículos que nos quedan pendientes. Y en ese sentido ya se fijó un nuevo rango de artículos que vamos a tratar en la próxima reunión que estamos llegando ya al artículo 494. Así que estemos muy conformes porque la verdad es que el debate es muy enriquecedor. Los cambios, las modificaciones que se hacen, se hacen en el marco del consenso. Y por último, estamos avanzando de acuerdo a las metas que tenemos en cuanto a las fechas que tenemos previstos. De seguir así, estimo que vamos a llegar a fin de año con un código civil y comercial, de un código de procedimiento civil y comercial totalmente aprobado. Gracias. 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 Gracias.